Sé seguro que vamos a tener un gran resultado en las próximas elecciones. Lo sé ya que le vamos a tener. Pero el redondo redondo sería ganar. Y entonces sí, eso nos daría un poco de moral para afrontar lo otro, que me gusta menos, pero que yo lo he aceptado y lo asumo para luchar con todo el vigor del mundo de eso que habéis coreado de Madrid, Madrid, Madrid. Gracias, compañeros. ¿Votas en contra? Gracias. 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 Gracias.